La doctora Marta Nercelias, esto tiene que ver, lo que vamos a conversar, con una denuncia que se ha presentado que firma la doctora Nercelias, el doctor Sapsay y la doctora María Eugenia Tallerico. Doctora Nercelias, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco la dimensión de esta denuncia que ustedes han presentado entendiendo que en las últimas semanas o meses ha habido un dispendio en el uso de recursos públicos que afectan, digamos, a todos los argentinos y que fueron utilizados con un objetivo particular que es un objetivo electoral, ¿no? Sin ninguna duda, desde el mismo comienzo del ministerio por parte de Maza se observó cuanto menos una mala praxis, mala praxis que hizo aumentar a los pobres en 3 millones, que hizo que se duplicara la inflación, que causó una cantidad de estragos en nuestra economía que van a ser muy difíciles de revertir. En ese momento pensamos que cuanto menos el ministro estaba cometiendo el delito de haber aceptado un cargo para el cual no estaba capacitado, y esto está previsto también en nuestra legislación penal. Pero como tenía este aspecto de ser muy político, y además seguramente serían muchos los funcionarios que deberían ser sometidos a este juicio por esa incapacidad, decidimos esperar. Pero después de las PASO, lo que empezó a realizar el ministro ya directamente no era un tema de mala praxis, sino que eran actividades absolutamente dolosas, encaminadas a sacar dinero de las arcas públicas para financiar su campaña. Esto es lo que nos decidió hacer la denuncia ya el 8 de noviembre, no la hacemos después del ballotage, sino antes del mismo, porque realmente era absolutamente descarada la forma en que se seguía vaciando al Banco Central, se seguían utilizando los fondos públicos con el único objetivo de mejorar su situación en la campaña electoral. Esto era absolutamente evidente. Recurrimos obviamente a especialistas, porque los abogados no sabemos ser muy luchos en economía, que nos asesoraran respecto de lo que estaba sucediendo, y nos hablaron que había cuanto menos un apoderamiento ilegal de entre 7.500 a 15.000 millones de dólares, que no tenían otro destino que la campaña electoral. 7.000 a 15.000 millones de dólares. ¡Guau! Qué complejo tomar dimensión en la cabecita de cada uno de nosotros de semejante volumen de dinero dispendiado irresponsablemente y con un fin espurio, ¿no? Sobre todo en la situación en que se encuentra el país en este momento, es decir, no es que está tomando una empresa, entre comillas, en donde el dinero puede ser utilizado más libremente porque no hay necesidades atuciantes. Aquí cada vez aumentan más las familias que duermen en las calles. Tenemos familias enteras. Antes uno estaba acostumbrado a ver algunas personas que dormían en la calle. Hoy vemos familias debajo de una trazada. Entonces, esto realmente nos hizo que no pudiéramos seguir silenciando lo que estábamos viendo y realizar esta denuncia. Claro. Sí, sí. Bueno, quizás tengamos un proceso hacia adelante que sea de valor, ¿no? Alguna vez lo necesitábamos. María Eugenia viene hace tiempo hablando de que, y Uri López Murphy también, ¿no? Que hay que tener una conadep de la corrupción en la Argentina porque cada tapa que se abre es escandaloso el nivel del atrocinio feroz que toda esta gente ha llevado adelante, ¿no? La mirada moral de López Murphy y María Eugenia realmente son los que nos guiaron para sentarnos a escribir esta denuncia. Porque no solamente tenemos que pensar en las consecuencias legales, sino en la desmoralización que se produce en la gente, en el ciudadano, en el que quiere trabajar para progresar cuando ve estas cosas. Sí, sí, sin duda. Bien. Entonces, la denuncia ya está presentada, se presentó antes del balotage. Bueno, ya está definido, juez y fiscal, ya tiene... Sí, como nosotros estamos denunciando delitos que tienen que ver con la ley electoral, con el financiamiento de los partidos políticos y también defraudaciones al Estado por la administración fraudulenta que realizó el ministro, esto va a la justicia electoral, es decir, que le toca al juzgado de la doctora Servini de Cubría. Ella delegó la causa en la fiscalía. Es la fiscalía número uno, pero está firmando en forma interina el doctor Raviro González, que creo que en una forma bastante rápida ordenó alguna, o está ordenando, alguna de las medidas de prueba que nosotros solicitamos. Porque no solo hicimos una denuncia con un contenido político, sino que le agregamos documentación y pedimos prueba que acreditaría este fraude a la administración pública. Claro. Sí, sí, bueno. Bueno, habrá que seguirla, seguramente no va a ser fácil ni sencillo, pero el camino está iniciado. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esta cuestión, es muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, la doctora Marta Nacelias, que junto al doctor Daniel Zapsay y a María Eugenia Tallerico, María Eugenia Tallerico y el doctor Carlos Dópez Murcia, son los impulsores, han presentado esta denuncia.